Música Se nota Marito que estamos en un mundial Las cabinas son diferentes Todo el café viene más calientito también Hasta parece que a nosotros se nos cambia la cara Cuando estamos en presencia de esta clase de partidos No, 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 seguimos igual de feos ¿Qué nos vamos a hacer? N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N Este estadio Mario, el Kazan Arena Sabías que ya fue mundialista, ¿no? No, la verdad que no lo sabía Ni tampoco lo conocía Es espectacular el escenario Fue mundialista no en fútbol Antes lo fue en natación Había de dónde elegir Y el técnico francés ha puesto estos once en el campo Hoy han optado por un 4-3-3 Con los extremos bastante abiertos Intentarán meter muchos balones al área Seguramente con asistencia de una segunda línea Que quiera pisar justamente el área rival Este es el equipo que hoy tiene pendiente a todo Perú ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación A creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima Por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial Llegó la hora, Mario Arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo Así es, Fernando Esperamos ver un gran partido entre estas selecciones Y ahí avanza Perú Va a tirar la pelota por afuera ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Canté Esa pelota que va por la banda Está bien parado para un centro al área Se le ha escapado la chimpopa Se viene acercando Antoine Griezmann Paul Pogba Este chico es intratable No le sacan la pelota Y se viene la selección peruana ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol Sin problema la bocha por el arquero Cuando tiene el estilón peluche Paul Pogba Canté Paul Pogba Se acerca y crea peligro No lo deja pasar Se queda con la pelota Renato Tapia Renato Tapia Recuperan pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo Y la devolución a su compañero Perú que la va a jugar desde el costado Hicieron rápido el lateral Acá nadie te regala nada Fácil recuperación del balón Paul Pogba Paul Pogba Ataca por los costados Mbappé La lleva el principito Cristian Ramos Ramos Renato Tapia Renato Tapia Transporta la pelota Zona de ataque Ahora se viene el lateral para Perú Cristian Ramos Era buena la intención Pero les cortan el balón Mbappé Se van acercando Entrarse le hizo más fácil Que la tabla del uno Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Mbappé Antoine Griezmann André Carrillo Yushin Marjutun Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa Yushin Marjutun Renato Tapia Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Umtiti Mbappé Ahí está el equipo francés Paul Pogba Dembélé Regresa la pelota Pogba Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mala Rodríguez Yushin Marjutun Renato Tapia Entra el jugador y quizá tenga una Es una buena oportunidad en el tiro libre ¡Gracias! 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 Todo listo pero la barrera empieza a recorrer Metro no guarda la distancia Sino el árbitro, ojo Avanzando está Griezmann Se están prestando la pelota nada más Renato Tapia Antoine Griezmann Canté Francia que busca atacar Ousmane Dembélé La gran pregunta es a dónde iba el centro Canté Antoine Griezmann Y sigue con la pelota Dembélé Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque Van tocando Y en cualquier momento Mandan a llamar a este equipo de la universidad Para que dé cátedra de cómo tocar la pelota Paul Poppa Ha estado pasando la pelota Como un genio Se acerca zona de ataque Por ahora se imponen los de atrás El árbitro central adiciona dos minutos más Dos minutos más Habitano El árbitro central adiciona dos minutos más En el árbitro de la universidad 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 De este 0 a 0 Entre tiempo de este partido Que la verdad ha sido aburridísimo Está tan malo Tan malo por favor Que no hay palabra para cometer este partido El árbitro de la universidad El árbitro que hace sonar el silbato Para que arranque el segundo tiempo En la arena Kazan Todos encolumnados detrás de Griezmann Paul Poppa Mbappé Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar al arco André Carrillo Renato Tapia No está solo Tiene compañía Desde aquí el centro Buen balón El segundo palo Saca la pelota Puños Con esta parada El resultado sigue igual Muy buena pelota La devolución Espectacular Se van acercando Viene una oportunidad clara Espectacular Marito Que lo vacionen Y ahí van los puños del arquero Baja la pelota de cabeza Este centro termina sin peligro Yoshi Mario Tun Intensión de peligro Intensión de peligro Ahí la tiene Griezmann Ahí la tiene Griezmann Se acerca y crea peligro Pierde el control del balón La lleva el principito Gran forma para cortar el cintro Renato Tapia Se viene bien pegadito a la raya Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Y le pega con un tubo Era buena la definición Muy cerca estaba La pelota iba donde él quería Lástima Que se debió en el último momento Un tití Antoine Griezmann Blaise Matruidi Transporta la pelota Zona de ataque Buena la entrada La pelota queda ahí De aquel más 30 minutos le queda en el partido Al víncula Buen cintro Han cortado bien el cintro Pero tiene que rechazar rápido Paul Pogba Paul Pogba Francis que busca atacar Ramos Renato Tapia Y se viene la selección peruana Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Kanté Paul Pogba Hernández Palón interceptado en la mitad del campo Y ahí avanza Perú Buen disparo Seguir y Seguir intentando tomar ventaja Parece haber un cambio en la selección peruana Rafael Barán Rafael Barán La entrada de la pelota queda ahí Josimar Jutun Ella está aguantando el balón Renato Tapia Ousmane Dembélé Paul Pogba Antoine Griezmann Paul Pogba Griezmann Canté Una pelota regalada Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Y ahí le pega la pelota Que evidencia En la tajada del arquero El conjunto francés Que ahora prepara un cambio El córner que llega al área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Tiene la pelota atadita a los pies Le va a pegar ¿Qué mal que le pega la pelota? ¿De dónde se fue? Tiro de esquina para Perú Llueve el córner al centro del área Este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Esto me parece de tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos Buen pase de cabeza Lleva la pelota Zona de peligro Matuidi Paul Pogba Hernández Canté Canté Ahí va la pelota Y pinta bien Un cabezazo Que termina En las manos del arquero La única solución que hay Para ver goles Es que los arqueros Se equivocan Llevar Llevar Entra el jugador Y quizá tenga una Antoine Griezmann Estos muchachos Estos muchachos andan regalones hoy Estos muchachos andan regalones hoy Dios y Mario Tun Entra el zona de peligro Un titi Levanta en el cartelito que dice dos minutos más al partido Canté Hay varias maneras de jugar en el fútbol Pero este equipo solo quiere defender Matuidi Se acerca zona de ataque Mbappé Este Griezmann Impresionante lo de este arquero Se ha quedado con el balón Estos 90 minutos no han servido Para definir a un ganador Tudor Termina Tablas Buen balón del segundo palo Saca la pelota Puños Espectacular Marito Que lo vacionen Lleva los puños del arquero Y ahí le pega la pelota Tiene la pelota todita los pies Le va a pegar Y ahí le pega la pelota Mierda se fue Y ahí le pega la pelota Y ahí le pega la pelota Credit cards in the comments Hittin' the links in the bottom Lleva los puños del link Lleva los puños en el teatro